Hoy vamos a hablar del invento más grande de la relojería del siglo XX, el escape coaxial. Bienvenidos a Laura en Punto, el canal de Urología de los Hermanos Gallegos. ¡Suéltala! ¡Pum! Hola muchachos, qué bueno tenerlos acá. Antes que nada, si les está gustando el contenido que subimos, por favor, quiero que le pongan live, que le dan subscribe y le hagan así a las notificaciones y también sugerencias de contenido que quisiera que subiéramos hacia el futuro. Una de las cosas que me estuvieron diciendo es tal vez un ranking de las marcas de relojes. Puede ser una idea así como estilo Nikko o algunos de los que se ven inglés. Entonces, hoy estamos hablando del escape coaxial, que es básicamente símbolo de Omega. Para hablar de un escape coaxial tenemos que saber qué es un escape en la relojería. Y para eso tenemos que saber cuáles son las partes del reloj mecánico. En general son cinco partes. Les voy a poner una gráfica aquí que muestra seis partes, pero pues una de ellas es el Gear Train, que está duplicado. En todo caso, la primera es una energía que usualmente es un barril que tiene un espiral por dentro, que es el que uno le da la cuerda. El segundo componente es un Gear Train, un tren de ruedas que comunica esa energía hacia un escape que a su vez está comunicando esa energía a un elemento regulador o un elemento contador. En el caso de un reloj mecánico es un balance. Y después de eso, pues tenemos los indicadores de tiempo. Entonces, la función del escape o la definición del escape es el mecanismo que controla la transferencia de energía desde la fuente de poder hacia el mecanismo contador. Ese mecanismo contador, en el caso de un reloj mecánico, es el balance. En el caso, por ejemplo, de un reloj de pared, viene siendo un pérdulo. Entonces, el escape tradicional de un reloj mecánico es el escape suizo. El escape suizo, la palanca suiza, es un invento de Thomas Mudge, un señor que nace en 1715, es una invención del siglo XVIII y básicamente estuvo sin cambiar durante 250 años. Y hasta el día de hoy constituye el 99% de los mecanismos de escape en los relojes. Entonces, les voy a poner una gráfica aquí de cómo funciona un escape suizo. Entonces, a la parte izquierda van a ver en la parte de arriba un balance en la parte de abajo, en la rueda de escape, y entre los dos hay como una anclita. Esa anclita la hacemos un zoom out al lado derecho y esa ancla tiene dos paletas o dos rubis. Entonces, esos dos rubis tienen dos funciones básicas. Número uno es bloquear y desbloquear el tren de ruedas y lo segundo es recibir y transmitir el impulso desde el tren de ruedas hacia el balance. O si no, pues el balance no podría seguirse moviendo, pues quedaría sin energía. Ahora, el problema con esto es que es un mecanismo ineficiente. Número uno, hay una fricción deslizante entre la rueda de escape y las paletas. Y eso hace que las paletas necesiten lubricación, necesiten mantenimiento cada tanto. Y lo segundo es que hay mucho movimiento de la anclita y eso libera energía y lo hace un mecanismo ineficiente. Entonces, este era un invento del siglo XVIII que estuvo sin cambiar durante 250 años y nace este señor en inglés, George Daniels, nace en 1926 y él venía desde los 50's preguntándose cómo hacemos para mejorar esto. Y durante la crisis del cuarzo en los 70's, un industrial americano que se llama Seth G. Atwood hizo una comisión para ver cómo se mejoraba el reloj mecánico. Entonces, ahí es donde viene George Daniels. Él inventa el escape coaxial en 1974, en 1976 hace la Atwood Watch y hace la patente de él en el 1980. Pero, ¿qué es el escape coaxial? Entonces, les voy a poner un par de gráficas aquí. La primera, comparando el escape suizo en la parte de arriba con el escape coaxial. Entonces, pueden ver un par de diferencias, pero la primera es la cantidad de ruedas en el escape coaxial. Una rueda extra. Y esa rueda extra tiene una ruedita encima de ella que comparten el mismo eje. Por eso es que se llama el escape coaxial. Y lo otro que van a ver es que en vez de dos paletas, dos rubíes, hay cuatro rubíes. Cuatro rubíes. ¿Y por qué son más rubíes? Porque ellos quieren disociar las dos funciones básicas del escape. Entonces, si enumeran esos rubíes, pueden ver que el rubí número uno y el número tres interactúan con la rueda de escape y tienen la función de bloquear y desbloquear el gear train, el tren de ruedas. Mientras que las paletas número dos y número cuatro se encargan de transmitir el impulso del gear train hacia el balance. Entonces, les voy a poner aquí una gráfica para que vean un GIF a ver cómo interactúan los componentes. Pero si les gusta esto, vean un video que les voy a poner aquí abajo de monocrom que dura como un minuto y medio y les dice cuáles son los pasos en las interacciones de los componentes. Un video que les recomiendo que lo vean. Entonces, ¿en qué resulta esta disociación de funciones? Número uno, en la eliminación de la fricción deslizante y se reemplaza por una fricción radial. Número dos, es que la lubricación de las paletas de los rubíes se convierte en innecesaria y por eso el mantenimiento de los relojes de Omega se hace menos frecuentemente. Ya teniendo la patente, George Daniels en 1990 empieza a ir a varias compañías. Compra relojes, les cambia el mecanismo de escape y vuelve a las compañías y les dice si están interesados. Una de ellas a las que él fue, fue Rolex. Rolex le dijo es muy arriesgado, no estamos interesados. Pero él va a Omega y resulta que hay un señor en Omega que si ustedes quieren saber quién fue el empresario más grande del siglo XX de la relojería, se llama Nicolás Hayek o se llamaba Nicolás Hayek, él murió en el 2010 o 2009 y este fue el CEO y fundador del Swatch Group. Y él le dice a Daniels, le dice Eva Paesa, vamos a incorporar el mecanismo de escape en los movimientos de Omega. Entonces para el 99, ellos sacan los primeros movimientos como edición limitada con el débil. Ya para el 2002, todos los débils tenían mecanismo coaxial, el Planet Ocean, que entre otras cosas pues no le hice el RISWAT Check porque me lo estoy poniendo durante un buen tiempo y ya lo han visto antes. Desde el comienzo salen con mecanismos coaxiales, el 2500 fue el inicial que no era in-house, pero el del 2007, el 8500 ya era in-house. Para el 2016 tiene el movimiento 8801, 8800 que son certificados por Meta, esos son para los movimientos no cronógrafos. Y actualmente, tal vez con la excepción del Speedmaster Moonwatch, los que tienen movimiento 321, el resto son todos coaxiales. Entonces, una vez más, ¿en qué mejora tener este mecanismo de escape diferente que solamente el 1% de los mecanismos de escape, el otro 99% son los Swiss Levers Comunicorrientes? Resulta en que las paletas necesitan menos lubricación, es un movimiento más eficiente, por lo que más eficiente es también más preciso, por eso puede tener certificaciones como metas. Y lo otro, que es lo más importante, que cambia el tipo de fricción de deslizante a radial y por eso el mantenimiento se hace en los Omega cada 7 u 8 años y no cada 4 u 5 años como en los otros relojes. Entonces, ¿cómo no se va a enamorar uno con una marca como Omega que le invierte a la tecnología, que le invierte al mejor relojero del siglo XX? Si este contenido les gusta, por favor, pues que le den like, que se suscriban y pues que me digan qué tipo de contenido quieren ver hacia el futuro. Díganme qué opinan por favor en los comentarios. Que estén muy bien, muchachos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.